Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los Espíritu Flores y aquí estamos una semana más en el canal de GQ en YouTube para hablarles de tipología de padres y madres. Bueno, pues sí, efectivamente se puede hacer. Justo el otro día estábamos Natalia y yo en un parque, que no es una cosa que no frecuentamos porque los odiamos bastante, y de repente vimos a un padre como que estaba encima del niño, como cada paso del niño era como perseguido por su padre, que le aguantaba el bocadillo, se caía y lo recogía. Nos miramos y pensamos, mira, es un helicóptero. Entonces hoy nos gustaría hablar precisamente de eso, de tipologías de padres, hablaremos de estos padres locos llamados helicópteros, pero también hablaremos de muchísimos más y ya sabemos que es un poco generalista hacer una tipología que no van a estar englobados todos los padres. Claro, porque al final hay tantos padres y madres como niños y niñas y niñas. Pero bueno, intentaremos abordar los más divertidos y los que más nos fascinan. Claramente estamos ante las madres y los padres secretarios. Son esos padres y esas madres que le revisan la mochila al niño, le miran la agenda, los deberes, escriben todo el tiempo whatsapps preguntando cosas, escriben todo el tiempo a las profesoras, en fin, la versión, digamos, ángila de este personaje del mundo del parenting es ese padre, esa madre que está como esperando en el columpio para que el niño cuando se columpio y llegue adelante, le encaje el bocadillo y luego pa y viene y está ahí la madre todo el tiempo en el parque con el bocadillo. Es un estrés, ¿no? Qué hartura, qué hartura. Y así luego acaban los niños, claro, teniendo esas agendas que parecen más propias de un ministro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el ministro de un país desarrollado. El mensaje que tenemos desde aquí para las madres y los padres del mundo es que no le sostengáis el bocadillo en el parque a vuestro hijo, por favor. Pues los padres idóptoros son los padres que están sobrevolando todo el rato como la existencia de sus hijos. Son un coñazo, no pueden dejarlos en paz. Tienen este comportamiento sobreprotector que muchas veces lo que hace es que provoca la ansiedad de los niños y luego el nervio también, los nervios de los padres. Entonces es como un sin dios de padre. Bueno, la escritora Eva Millet, especialista en educación y crianza, describe la hiperpaternidad como una crianza que implica orbitar alrededor de nuestros hijos, anticiparse a sus deseos y resolver todos sus problemas. Total, que los padres helicópteros lo que están creando y lo que están fabricando es un niño que no tenga ningún tipo de recurso para defenderse ni para nada, ni para soportar un poco la frustración tampoco. Bueno, justamente en su libro Hiperpaternidad, Millet te da cuenta de cómo hemos pasado de este modelo de niños muebles a niños altar. Niños muebles, o sea, niños muebles, no sé, lo que éramos nosotros. Nosotros éramos niños muebles como planos. Pero el de cine es porque un poco de confusión, o sea, mueble es como que el padre pasa de ti o que tú pasas del padre. Bueno, que estabas ahí haciendo tus cosas, jugando, tus movidas, o sea, lo que éramos nosotros. Y ahora el niño está como en una especie de altar que requiere como atención 24 horas porque se puede hacer daño, porque no puede comer esto, porque no puede comer lo otro, porque tal, es eso, ¿no? Sí, sí, es como una crianza como mucho más asfixiante y que también, lo que decías antes, genera más frustración y también no permite que el niño genere su propia autonomía, ¿no? Genial con lo importante que es, ¿no? Que los niños como que se aburran y que tengan un poco de momentos de distensión y que no estén controlados, ¿no? Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? De todos estos niños que tienen como una agenda agobiante, llena de extraescolares, de cosas que nunca van a utilizar en su vida diaria en el futuro. En fin, ¿qué estrés? Bueno, un estrés, los padres y las madres helicópteros, desde aquí les mandamos un saludo y les proponemos intentar, pues, reducir esa ansiedad que generan en sus niños y a sí mismos. Bueno, relax, que se tome una valeriana o unos test, de esos que tomamos nosotros para relajarnos por las noches, que funcionan fenomenal. Iba a decir fetén, pero fetén es como de hace 400 siglos. Y nadie, tenemos 100 años. Sí, por supuesto. Es una de las cosas que más nos fascina. Uno de nuestros favoritos son precisamente los Illuminati, que son personas que te dicen cosas como que gracias a la pandemia han conocido por fin a sus hijos o gracias a la pandemia han podido estar más tiempo con sus hijos y demás. Y nosotros aquí nos preguntamos lo de siempre. ¿En serio necesitáis una pandemia para acercaros más a vuestros hijos? Bueno, lo que necesitáis, evidentemente, es un psicólogo o un amigo cerca que os anime a pasar más tiempo. Sí, a ver, es importantísimo esto que acabas de decir, porque los amigos con esto de la paternidad y maternidad sois muy importantes. Cuando veáis que vuestros amigos de toda la vida, si estamos viendo completamente gilipollas, debéis, o sea, es vuestra misión y vuestro deber y vuestra obligación habilitarles de que están perdiendo los papeles, porque si no, lo vas a perder. Y no vale de nada decirlo dentro de cinco años cuando ya no hay nada que hacer. O sea que, por favor, avisad. Bueno, los obsesivos que ya existían desde antes, porque, a ver, si hay una cosa que existe, son las madres y los padres obsesivos, son aquellas personas que ya estaban obsesionadas con mogollón de temas, estaban obsesionadas con alergias, estaban obsesionadas con alimentación, estaban obsesionadas con los virus, con la bacteria, con todo, y ahora directamente les ha explotado el cerebro. Ahora están con camisa de fuerza, todos en su casa. Camisa de fuerza. Como el anuncio de Ciudadanos. ¿Es un anuncio de Ciudadanos? Están todos con camisa de fuerza. Mira, si pudiesen salir con una escafandra puesta, ellos y sus hijos saldrían hacia la calle. Tú eres un poco... Tú perfectamente... Yo he decidido enclaustrarme. Tú perfectamente si pudiesen salir con una escafandra, saldrías a la calle. Llevan un año metido en su búnker. Ojo, que os puede pasar como el personaje de esta serie maravillosa que se llama Unbreakable Kimmy Smith. Ay, ¿por qué dejamos de ver esa serie? No me acuerdo. No me acuerdo, porque la dejamos de ver, pero este personaje termina en un búnker metida por muchísimos años. Cuando salga del búnker tiene 29 años y el mundo es claramente otro. Así que cuando salgáis, vuestros hijos tendrán 30 años y vosotros ya seréis viejos. Pero bueno, alguien podrá hacer un documental sobre vuestra vida y va a quedarse feliz. Eso sí, fenomenal. Y ganáis un premio en Sundance con esa persona que hizo y fenomenal. Luego están lo que nosotros llamamos los miedosos selectivos. Y esto es el pan de cada día, ¿no? Es como gente que, como nosotros, está enclaustrada. Siempre toma todo con muchísimo cuidado, se pone su alcohol en gel, distanciamiento. Si ve que alguien se le pone detrás en la cola, que es algo que sucede normalmente, pues le dice, mira, váyase para atrás o salga usted de la tienda, por favor. Y demás. Y un día, de la noche a la mañana, se vuelven locos y de repente se van a un, no sé, un concierto donde hay 600 personas. De repente se van a un, no sé qué eventos hay ahora. Hacen un cumpleaños multitudinario, convocan. Hacen un cumpleaños multitudinario y convocan a toda la clase. Además, se les va la olla. Es como que están tan cohibidos y les ha afectado tanto esto como nos ha afectado a todos. Y que luego su forma de explotar es casi como lanzarse al bonzo. No sé si a contagiarse o a, o a, o a, o a, y tratar de, 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 en sus cabezas, como ver que es, que ha vuelto la vida normal cuando efectivamente no ha vuelto, es la nueva normalidad, que ni siquiera es una nueva normalidad, no sabemos ni lo que es. Pero es la vida de antes, ya no va a volver tal y como la queríamos por ahora. Pero se les va la cabeza y bueno, y se creen que ha vuelto. Y no, no, no ha vuelto. Bueno, que están hartos, que tienen esto que escuchamos todo el tiempo que se llama fatiga pandémica y además están súper confundidos, como nos pasa a todos y ya no pueden más, básicamente. Boom, y hacen boom. Bueno, luego tenemos a esas madres y esos padres a quienes hemos calificado como los que le piden muy poco a la vida. Son esos padres que han estado teletrabajando, sus niños han estado teleeducándose. Realmente lo único que le pedimos a la vida, porque aquí estamos nosotros, es que haya clases. Lo único, nos da igual, eh, nos da igual las vacaciones, que se pueda uno subir a un avión, que no sé qué, volvamos a la normalidad, no sé qué. Lo único que pedimos es que haya clases presenciales en el colegio, básicamente, ¿no? Fíjate, o sea, pedimos realmente poco, hemos bajado un poco a lo básico y eso es lo que pedimos, los que pedimos poco a la vida. Pedimos también echar un poquito de menos a nuestros churumbeles y a ellos también tengo que decir que les pasa lo mismo, porque... No me extraña, eh, no me extraña. Nosotros, el primer mes del cole dijimos, bueno, pues está todo este lío, que no vayan al comedor y tal. Y directamente, bueno, nuestra hija nos pedía que, por favor, le dejásemos a comer en el comedor. No, 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 perdona, perdona, perdona. Porque era el mejor momento del día. Claro, no, nos dijo que había sido el peor día de su vida, porque... Que le habíamos estropeado el primer día de clase. Estropeado el primer día de clase, porque le habíamos dejado sin comedor. Y luego nuestro hijo ahora ya está hasta el nabo de comer con nosotros y ha pedido de volver al comedor. Vamos a ver, esto hay que negociarlo, porque yo ya no he acostumbrado. Hay que negociarlo, porque ya no se hemos acostumbrado, o sea, comer con los niños, entonces... En fin. Bueno, estos son unos de nuestros favoritos, la verdad, porque como para nosotros es como una fantasía pensar en este tipo de gente, que son los padres que están empeñados en demostrar que sus hijos tienen dotes para la actuación, para el canto o para el deporte de una forma completamente exagerada y fuera de toda lógica. Bueno, como si nunca hubiésemos visto un niño bailar o pintar, ¿no? Como si estuviésemos ante un descubrimiento. Sí, o sea, esperar que tu hijo cumpla tus sueños, pues la verdad es que es un marrón. Y sobredimensionar las actitudes artísticas de nuestros hijos, pues es un estrés para nosotros completamente innecesario. Que bastante tenemos con la que nos ha caído de encima, como para creerte que tienes un hijo que es Einstein o bien sé. Además, os digo una cosa, todos los hijos del mundo, todos son creativos, todos pintan bien, todos bailan bien. Y no necesitas tampoco como ponerle tus vídeos o mandar tus vídeos y abrazar a tus amigos y a tus familiares con los vídeos de cómo baila tu hijo o tu hija, que además que si baila mal, quiero decir, nadie te va a decir que parece un vato mareado, pero todos lo pensamos. Bueno, todos bailan bien, pero mi hija, mi hija sí que baila bien. Bueno, claro. La mejor. Entonces tenéis que tener como mucho cuidado porque os podéis ver envueltos en varias situaciones que no son nada divertidas y un tanto estresantes para vuestros hijos. Por ejemplo, los niños, esto también nos fascina, que van a concursos de talento televisivos. Que no sé si habéis observado, pero realmente es súper triste porque realmente el niño... O sea, el que tiene como esa ansiedad, esas ganas... Es el padre, son los padres. Es el padre, la madre, o el abuelo, la abuela, un mayor básicamente. Están encantados en ir a la televisión, en conocer a famosos, en hacerse fotos con los famosos y lo de menos normalmente es el niño. Bueno, otra cosa que nos deprime de esto es un poco el estrés al que se ven sometidos estos niños que van a los concursos de televisión porque son muchas horas de grabación. Ya sabéis, algunos que os dedicáis a estas cosas, cómo son estas cosas y la verdad es que es un poco estresante. Entonces, bueno, ojo con lo que pensáis, ojo con sobredimensionar estas aptitudes porque puede acabar esto el drama. Y yo tengo una anécdota que me dejó completamente trastornado también, que es que yo llevaba a mi hijo a jugar al fútbol, unos que creyera que iba a ser pelés, que simplemente le gustaba y ahí quedaba la cosa. Entonces íbamos a los entrenamientos y los sábados íbamos a jugar. Teníamos un padre, porque claro, yo tenía que hablar con la gente de ahí, y teníamos un padre que se creía árbitro, entrenador y coach al mismo tiempo. Durante los partidos le metía una tralla a su hijo gritándole de todo, pero no solo al hijo sino al entrenador. Yo lo he visto como incluso intentándose pegar con su propio entrenador y con el entrenador contrario, o sea, no solo con el contrario, que sería el normal, sino con el propio. Insultaba de una manera tremenda a los árbitros mientras jugaban. Y la verdad es que a mí, yo siempre que veía este engendro del ser humano completamente sobrepasado y engoriladísimo, siempre pensaba lo mismo. Miraba al niño y me daban ganas de decirle algo, pero claro, nunca le pude decir nada. Espero que ese niño no sea... No, como... Siento el padre que te ha tocado... No, no, claro, algo al niño, como compadecerme y decirle que darle nuestro teléfono por si necesitaba ayuda en algún momento. La cuestión es que no le deis como demasiada importancia a las dotes de vuestros hijos, sobre todo no os obsesionéis. Los nuestros también patinan y no por eso voy a creer que van a ser campeones del mundo de skate, aunque en mis sueños sí que lo pienso. Oye, pues... Bueno, aquí permitirnos citar a nuestra admirada Fran Lebovitz, no sé si lo he pronunciado bien. Muy bien, muy bien. Esa anarquista y apisonadora verbal de quien estamos todos enamorados. Bueno, si no habéis visto su serie dirigida por Martín Scorsese, en la que básicamente es ella, es una serie sobre ella, Vedla, la posición en Netflix. Y tenés dos libros maravillosos también, bueno, tres, uno que es justamente de niños, pero bueno, dice ella en uno de sus libros. Si quieres que el niño tome clases particulares, dale clases de conducción. Es más fácil que acabe siendo propietario de un Ford que de un Stradivarius. Bueno, pues es lo que venimos comentando, ¿no? La obsesión de los padres y la limitación de los hijos, así que no les exijáis más. Bueno, ¿tienes conocidos, amigas, amigos que en su juventud eran unas piezas y de pronto han tenido un niño y han desaparecido de la faz del planeta? Sí. Porque justamente los ex fiesteros son este tipo de padres más radicales, ¿no es cierto? Hombre, claro, es que cuando uno es radical de joven, esos fiesteros, ¿no? Como que se bebían lagos de whisky, se sniffaban el Everest y de repente tienen hijos y se vuelven completamente radicales, pero del otro lado es como que no, pues mi hijo no ve la televisión, mi hijo no come esto, no come lo otro, solo se alimenta de quinoa. Entonces estos son efectivamente los peores. Sí, es como una paradoja extrañísima, ¿no? Todas esas personas que cuando eran jóvenes vivían la vida a tope, como ya os podréis imaginar, y que de pronto desaparecen de las faz de la tierra y vuelven convertidos en unos showbys que se levantan a hacer running a las 6 de la mañana antes de que se despierten sus hijos y luego se alimentan a base de zanahoria y quinoa y vallas de goji y como si su pasado no hubiese existido. No, al revés, es que cuando uno es radical, lo digo para todos vosotros que sois radicales, pensaros dos veces antes de reproduciros, sigue siendo radical. El radicalismo nunca desaparece. Es verdad. Bueno, seguro que también tenéis un montón de amigos que, bueno, que antes eran gente aparentemente normal y que tienen niños y de repente se vuelven devotos de la secta ecológica. Cuidado con ellos porque son un poco incómodos a la hora de convivir. Nosotros que somos un poco laxos en este tema, aunque os digo una cosa, nosotros ahora hemos descubierto la aplicación esta que se llama Yuka, que es una aplicación que tú pillas códigos de barras, los escaneas y te dicen si son sanos o no. Lo utilizamos para todo. O sea, que un poco coadictos somos. Somos laxos, pero un poco de sentido común. Bueno, pero estos padres son tan radicales que de repente tú invitas a sus hijos a un cumpleaños, bueno, cuando había cumpleaños, porque ahora no se les invita, ahora son grupos reducidos, igual no les dejan ir porque saben que les vas a cascar un bol de gusanitos. O les vas a dar un sándwich de esos de nocilla, ¿sabes? De esos como acartonaditos que los haces y al minuto ya se vuelve un cartón. Entonces, bueno, sobre todo, si sois de estos padres, cuidado, porque el primer cumpleaños que dejéis solo niño se os va a convertir, o sea, en un jockey de la gominola y de los gusanitos, cuidado, cuidado. Y a quienes tenéis, amigas y amigos, padres, ecuadictos, huir, huir sin mirar atrás. Porque además, digamos que de las drogas se sale, pero de la ecuadicción no. Y luego lo que vas a acabar es como, por ejemplo, haciendo cosas ya como mucho más radicales, que es lo que es prohibir ir a un niño a un cumpleaños porque van a poner gusanitos, que es, por ejemplo, utilizar cosas como pañales reciclables, que es un tema un poco escatológico, pero efectivamente, o sea, nosotros conocemos a gente que no compra pañales, sino que tiene un pañal que cada vez que su hijo caga, digamos que lo limpia y lo recicla. Y mucho tiempo, o son ricos y tal. Pero bueno, básicamente, lo que os vamos a decir es... Es Kardashian, puedes hacer lo que quieras. Si tú eres de las Kardashian, puedes hacer todo esto, puedes comer alimentos. Un poco aquí nosotros estamos a favor, por supuesto, faltaría más de una alimentación sana, saludable, equilibrada, real y tal, no sé qué. Pero bueno, a ver, un cumpleaños, un gusanito, un helado y tal, no sé qué. A ver, esa es alegría. ¿Qué es un cumpleaños sin una... Cuando uno era pequeño, por favor. ¿Qué es un cumpleaños sin una sobredosis de gusanitos? ¿Qué es un cumpleaños sin un helado industrial? De esos que directamente como que se te deshacen en la ropa y ya está sucia para toda la vida. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Me estoy dando cuenta también que con esto de la pandemia nos estamos perdiendo. De esas madres y de esos padres que se reúnen en la puerta del colegio. Tipología de eso también. Y claro, que a mí me encantan. Y es verdad que, claro, casi no nos vemos con los padres en la puerta del colegio, ¿no? Que bueno, sí. Pues eso, ya saben ustedes, eso ha sido nuestra particular visión de la nueva tipología de padres exóticos que existen. Si conocéis a alguno todavía más freak, por favor, compartidlo en el panel de comentarios. Y si queréis desahogaros también, porque últimamente os desahogáis y nos encanta porque nos desahogamos con vosotros y como no hay padres perfectos, pues vamos a vomitar nuestra imperfección en el panel de comentarios de este canal. Bueno, Olimpia me pide que diga que eso es muy cuqui, porque mi hija es muy cuqui. Es muy lista. Muy cuqui es mi hija. ¿Cookie, te quieres despedir? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres despedirte? ¿Qué? Y... No, adiós. Nos vemos. Adiós. Nacemos en medio día. Tengo seis años. Bueno, eso ha sido todo. Sabiáis que mil más un es mil uno, igual con todos los números, crecimos mil, yo digo, mil uno. No me digáis que no es listísima. Es matemática. Es matemática va a ser. Einstein. Bueno, nos vamos. Adiós. Puedo hacer esto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.